Pero, sí, hablamos precisamente, ¿Vis? Lo tenés. Lo tenés, muy bien, muy bien. Bueno, nos presentamos, ¿le parece? Dale. Bien, entonces estábamos hablando sobre este fin de semana largo, este feriado del Bicentenario de la Independencia, de los festejos, las celebraciones y demás, y recién estábamos charlando de lo que acontecía aquí en la ciudad de Villagesen. La Plaza Primera Junta tuvo su corolario el sábado, con un gran festejo y celebración, pero queremos saber qué sucedió aquí en la ciudad de Villagesen en materia de turismo y para eso lo tenemos en conexión telefónica al secretario de turismo del Partido de Villagesen, Emiliano Felicia, que le damos la bienvenida. Raúl Cabral, Luciano Dorcas Berro y Julio Garabajal los saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? Bien, bien. Comenzando la semana, trabajando ya full de cara a lo que viene y fundamentalmente a las vacaciones de invierno, ¿no? Bueno, te llevamos por eso, precisamente. Primero hacemos un breve balance de este fin de semana largo que, bueno, llamó la atención porque fue fiesta patria, fiesta popular en la mayoría de los distritos. ¿Cómo estuvo? Bueno, mira, obviamente no son fines más largos que una gran cantidad de turistas. Sin embargo, nosotros, ahí estoy recibiendo ya los datos de nuestras oficinas de información, quienes hacen los relevamientos, y aproximadamente nos arrojan una afluencia de unos 40.000 visitantes. Prácticamente que la ocupación se está repitiendo con lo que sucedió el fin de semana largo de junio, ¿no? Así que, con un pico en Mar de las Pampas, hay algunas categorías como, por ejemplo, algunos aparte hoteles de Mar de las Pampas que llegan al 80% de ocupación, pero son picos dentro de una generalidad. Imagínate que en Gessel, acá estoy viendo que hay unos 111 hoteles abiertos en todo el parque. Y, bueno, de acuerdo a las categorías, algunos tienen más ocupación que otros, sobre todo los 3 estrellas y los 4 estrellas también, ¿no? O, de pronto, en el caso de las localidades del sur, que hay muchos establecimientos pendientes de categorizar, que no podemos definir en el rango de estrellas que se encuentran, pero que están abiertos y que muchos de ellos tienen un buen porcentaje de ocupación, ¿no? Ahora, Emiliano... La cifra es interesante, pero, obviamente, uno esperaría un poco más. Pero lo que pasa es que no hay que dejar de tener en cuenta que hace 20 días tuvimos un fin de semana largo, tenemos este, en el cual mucha gente en sus lugares de origen han quedado, tal vez, a la expectativa de los eventos de cada lugar, y que, además, la semana que viene tenemos vacaciones de invierno, ¿no? Claro, exactamente. Por eso te lo decía, ¿no? Ahora, hay un contexto medio complicado, difícil, ¿no? Porque tiene que ver con el tarifazo, con las tarifas, con el ámbito de combustible, precios, se combinan varias cosas, salario bajo, hay toda una cosa en contra del turismo, ¿no? De esta vacación de invierno, ¿cómo la ves? Mirá, en contra del consumo general, ¿no es cierto? Yo creo que con las medidas que se están tomando, obviamente se atenta con muchos rubros comerciales que tal vez no tienen que ver con las necesidades mínimas de una familia, de una persona, ¿no es cierto?, que necesita para subsistir. Entonces, algunos artículos que no son de primera necesidad sufren, y en el caso del turismo es algo evidente. Vos fíjate que realmente el sector está en crisis, yo creo que no está habiendo medidas que puedan ayudar a mitigar un poco esta situación. Estaba leyendo algunos informes de la CAME y de la Cámara Argentina de Turismo, en el cual hay informaciones de que hay agencias de viajes que están cerrando. Fíjate que en este caso no estamos hablando del sector turístico en cuanto al mercado interno, sino también del sector de las agencias de viajes, que son aquellos que también venden hacia el exterior, ¿no? Entonces, quiere decir que el turismo en todos sus formatos, o sea, el turismo externo y el turismo interno, está sufriendo de manera importante una merma de turistas, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Qué situación? Y más en esa situación. ¿Qué situación, eh? ¿Qué tal, Emiliano? Raúl Cabral, los saludos. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo andás? Sí, preocupados, ¿no? Preocupados, pero igualmente ocupados, ¿no? Está bien. Nosotros ya venimos hablando con las instituciones como la UCI, como la Asociación de Hoteles, en donde estamos empezando ya a ver qué medidas tomar. También estuve leyendo alguna información de algunos medios digitales de lugares turísticos del interior del país, en donde el sector hotelero ya está hablando de mantener y bajar tarifas, en pos de estar activos, ¿no es cierto? Tal vez en algunos casos se esté reduciendo la rentabilidad al mínimo, o tal vez con algún margen negativo, pero por lo menos estar abiertos y esperar soportar a que llegue a una situación mejor, ¿no? Bien, ahora que estabas charlando un poco a nivel nacional, justamente antes de comenzar la entrevista nos preguntábamos en la mesa si crees que el gobierno nacional está avalando políticas en turismo. Mirá, está habiendo algunas políticas y algunas decisiones en cuanto al fomento del turismo, pero prácticamente que no estoy viendo aquellas que puedan favorecer al turismo interno, al turismo nacional, digamos. Y, por ejemplo, con el turismo extranjero, con el receptivo, vamos a diferenciarlo. A ver, yo te digo nacional, cuando digo nacional, es el argentino que viaja por Argentina, ¿no? En cambio, en el turismo receptivo, sí, vos fijate que la semana pasada se definió la devolución del IVA para aquellos turistas extranjeros que paguen con tarjeta de crédito y que contraten directamente con un hotel o con un restaurante, en su cuenta después se le va a reintegrar el IVA. Entonces, esa es una medida para fomentar. Pero a nivel interno, sobre todo para aquellos que desean venir a regiones como la nuestra, todavía no hay alguna medida. Yo recuerdo el año pasado, cuando se lanzó la Feria Internacional del Turismo, en la alta apertura, que en ese momento el Secretario de Cultura, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, había anunciado como una medida posible en el caso de que el gobierno ganara, que de hecho sucedió, el gobierno de Macri, se podía llegar a implementar alguna devolución de ganancias para aquellos que desearan viajar por nuestro país, por ejemplo. Ahí tenés una medida que se podría implementar como para fomentar un poco. Pero fíjate que este tipo de decisiones no se están implementando, posiblemente por un esquema impositivo que no se puede tocar porque evidentemente también se necesita recaudar, ¿no? Pero bueno, evidentemente afecta, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cómo el balance de este fin de semana, concreto, cortito, ha sido positivo? Mirá, yo creo que no está mal debido, dado a la situación. Creo que no está mal dada la situación. Evidentemente, o sea, vos fíjate una cosa. Estamos hablando de 100 establecimientos hoteleros abiertos. Estamos hablando de, ya te digo, unas 7.000 plazas aproximadamente que han estado... Y Gessel también tiene la particularidad que tiene un turista castigo que es el que tiene su segunda residencia acá en la ciudad, ¿no? Estas... Así que, bueno, aproximadamente de esos 40.000 turistas, vos fíjate que un 10% es el que ocupa los hoteles y el resto viene a su casa, a su casa de veraneo, podríamos decir, a pasar, digamos, estos días, ¿no? Entonces, pero fíjate que este número que yo te estoy diciendo, ¿no? Es de esas 4.000 personas, 4.000 plazas hoteleras ocupadas, podríamos decir, es más de las plazas que tiene Tandil, por ejemplo. Entonces, viste, muchas veces, bueno, acá Gessel vino el 60% y Tandil vino el 70%. Bueno, pero la verdad que el 70% de Tandil es menos que el 40, 50, 60% que venga Gessel. Bien. El tema es que nuestro destino es muy grande, con una capacidad ociosa muy grande y con una infraestructura dispuesta para abastecer la temporada de verano que vienen millones de turistas y en esta época, bueno, se resiente de manera importante. Y si no fomentamos con políticas turísticas para redistribuir turistas por nuestro país durante el año, se hace difícil. Feliz buenos días, Luciano Dorcas Berro. Sobre este contexto adverso y con una recesión planteada desde el proyecto económico del gobierno nacional, una de las formas en general para salir aireoso, ¿no?, como comerciantes, es la estrategia de reducción de precios, se está viendo mucho. Esto, ¿hay acciones concretas planteadas para generar promociones de reducción de precios en los distintos servicios de Gessel? La estructura de costos de un establecimiento hotelero gastronómico, de un prestador de servicio turístico, tiene una carga mayor en la que tiene que ver con los impuestos provinciales, nacionales y sobre todo, digamos, en el costo de la mano de obra en cuanto a las cargas sociales y demás, ¿no? Creo que en ese sentido lo que son las tasas locales, los impuestos y demás, se incluyen en medida. Entonces, lo que nosotros... Claro, creo que lo que nosotros, y más, dada la situación municipal, sería difícil poder flexibilizar aún más a una tasa local, ¿no? Pero yo creo que los representantes de los sectores, las instituciones representantes, como por ejemplo la FEGRA, la Asociación de Hoteles, la HT, son aquellos que tienen que estar hoy más activos que nunca, hablando con las esferas provinciales y nacionales, viendo a ver de qué manera se puede dar una mano al sector, para que puedan, digamos, apostar a la, digamos, por lo menos a la mantención de la mano de obra y algo en la inversión, ¿no? Pero indudablemente, sí, hoy aquel que quiere estar activos y con su establecimiento tiene que bajar su tarifa, y ver que es una de las variables, ¿no? La tarifa es una de las variables para activar, para reactivar el turismo y el negocio de uno, o sea, la calidad del producto y el precio son las dos cosas que uno puede tocar para decir, bueno, a ver cómo hago para reactivar. Entonces, creo que el sector privado ahí está un poco solo y nosotros desde la Secretaría de Turismo y de la Municipalidad de Villa Gesell lo que tratamos de hacer es acompañar con promoción, con difusión y con establecer estrategias conjuntas, ¿eh? Para ver de qué manera podemos ubicarnos en el mercado. Fíjate que ahora nosotros estamos comenzando a implementar el tema de los beneficios, estamos ya trabajando muy firmemente con el Banco Galicia, acercándole los descuentos y las cuotas que ofrece el banco y haciendo de nexo con los prestadores para que puedan acceder a ese beneficio, para que lo puedan ofrecer a sus clientes. Y así, estamos haciendo un trabajo de hormiga con cada una de las instituciones bancarias con las que estén dispuestas a trabajar. Me parece que el tema de la financiación y el tema de la bancarización para competir es importante que el prestador lo vaya implementando y se lo pueda ofrecer a sus clientes, ¿no? Bien, Emiliano, vamos a ir por partes ahora porque sabemos que tienen una agenda esta semana se va a convertir en intensa. Mañana se presentan nuevamente con Caminos del Tuyú en la localidad de Mar del Plata y después algo que nos interesa sobremanera que es cuáles son las expectativas para las vacaciones de invierno. Pero primero, como decía anteriormente, mañana hay una presentación regional de Caminos del Tuyú en Mar del Plata. Mañana, sí, concretamos una segunda presentación de esta propuesta denominada Caminos del Tuyú, que como decíamos, te comentaba en el reportaje que también hicieron hace unos días, creo que es un buen paso, un buen logro que hemos obtenido con los otros municipios de la región. Algo que creo que a medida que vaya pasando el tiempo, una acción de unión entre la región que va a ir dando sus frutos de a poquito porque de esa manera potenciamos la oferta turística que tiene cada uno de los destinos. Así que creo que hoy, dado de todo lo que estuvimos hablando hace un ratito, poder decir que nosotros como GES de la Opinamar pueden incorporar los arqueos turísticos que tiene Madariaga o que tiene Gran Lavalle o que podemos compartir con el Partido de la Costa, es importante porque le podemos decir a nuestros turistas que tenemos más actividades para poder disfrutar en distintos momentos del año. Y además también que potenciamos la fuerza de comunicación que podemos hacer. Fíjate que para mañana esta presentación que se va a hacer en el Shopping Los Gallegos va a estar acompañados por el subsecretario de la provincia de Buenos Aires, por Ignacio Proto y por muchos medios de la provincia de Buenos Aires, en un auditorio de 200 personas que creemos que va a estar colmado. Así que eso genera un efecto de comunicación, de prensa que va a ser importante y que no hace más que volver a posicionar a GES con productos turísticos en forma activa y estando presente en las principales acciones de turismo de la provincia. Emiliano, quiero hacerte la última de mi parte que tiene que ver con lo que hablaba recién. En este contexto económico, financiero de la República Argentina, en fin, con todo lo que venimos hablando, para vacaciones de invierno, ¿habrá alguna postura del comercio como para abrir sus puertas, contratar, ofrecer algo a los potenciales turistas que vengan? Sí, yo creo que sí, Julio. Yo lo que veo es que la gente está haciendo un esfuerzo. Fíjate que nosotros sobre un total de 450 hoteles, hoy nos encontramos con un 25% abierto, ¿no? Creo que es una cifra no menor de gente que está apostando a trabajar, a generar puentes de trabajo y a mantener su negocio. Y me parece que las vacaciones de invierno no va a rendir menos de lo que han rendido estos fines de semana largos. O sea que yo creo que a medida que vayan pasando los días que comiencen las vacaciones, sobre todo hacia el fin de semana del medio, y la semana final, donde se va a notar más afluencia turística, es ahí donde nosotros estamos ofreciendo la mayor propuesta de atractivos. Fíjate que tenemos organizada la fiesta de la fiesta de Chucrut, ayudando en la organización de Santiago Apóstol. Se ha sumado un nuevo evento para el último fin de semana que se denomina Experiencia Tolkien, en donde vamos a organizar un evento para los chicos, para la familia, en la Plaza Primera Junta, con espectáculos musicales de tipo medieval, con personajes de Harry Potter, de El Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, donde la gente lo va a disfrutar. Y todos esos elementos los estamos llevando también a estos lanzamientos que estamos haciendo en Mar de Plata y a otros lugares para poder mostrar eventos que pueden ser ganchos para que el turista pueda venir. Claro, claro. Está bien. Aparte de esto que me nombraste, ¿qué eventos se preparan para vacaciones de invierno? Aparte de lo que ya me nombraste. Nosotros estamos coordinando con las casas de té los circuitos de las casas de té, los circuitos de las cervecerías artesanales, que eso lo vamos a disponer, ese servicio con las combis de la Secretaría de Turismo para poder acercar a aquellos turistas que quieran ir a hacer ese recorrido y poder colaborar con estos prestadores. Así que esos van a ser los tours que tenemos para vacaciones de invierno. También la Secretaría de Cultura está organizando una exposición sobre los caminos del té, que eso va a estar en el Pinar del Norte, se va a desarrollar con degustaciones, con exposiciones que va a haber muy interesantes. Y después con toda la oferta gastronómica y hotelera que tiene Gessel para ofrecer, que es de buen nivel, que como en todo destino turístico creo que son los atractivos más importantes. Hoy la gente disfruta no solamente de las actividades, sino también de una buena gastronomía, de un buen hotel con spa, y de eso en Gessel hay mucho. Yo creo que si uno viaja por el país se encuentra que comparativamente nosotros tenemos buenas prestaciones del sector privado y eso suma para el destino. Muy bien, bueno, con eso alcanza. Emiliano, te mandamos un abrazo y gracias por atendernos, es muy amable. Por favor, a ustedes, gracias. Muy bien, el del Secretario de Turismo, Emiliano Felice, como, bueno... Gracias.